La Secretaría de Salud de Barranca Bermeja entregó reportes sobre COVID-19 en el distrito. De acuerdo al registro llevado, del 2 al 7 de diciembre se registraron 103 casos activos, 25 en mujeres y 23 en hombres, de los cuales 5 se encuentran internados en centros asistenciales. De acuerdo al informe, una persona se encuentra en cuidados intensivos. De los casos activos, 97 siguen su proceso de recuperación en casa. La Secretaría de Salud también informó el deceso de un hombre de 86 años. Hasta el momento hay 34.422 recuperados en el puerto petrolero.